Hola, muy buenas a todos. Podéis llamarme Naru y estamos con la crónica del evento del 24 de junio, no Rules Day, de la WWE. Esta vez no estoy tardando un mes en hacer la crónica porque es de los que merecen que se haga una crónica así en plan, bien. Esta vez fue un evento pensado con el gimmick extremo, pero extremo de verdad. No eso de Extreme Rules de la WWE donde a veces sacan dos cosillas y no, no, no. Bueno, esto fue extremo, con sangre, con hostias, con hostias bien dadas. Así que, ¿qué es lo que hubo? Hubo maravillas y solo diré que soy mejor que Dave Meltzer. Doy tres combates de cinco estrellas porque los regalo con los cromos, pero es que son buenos, es que son muy buenos, es que son la hostia. Empezamos por el primer combate, un six-way dance entre Astiles, Daniel Drake, Dorian, Rookie, Thrasman y Francesco Parazzo para intentar ser el primer contendiente al título absoluto de la WWE. Ha ganado Rookie, eso ya por descontado, pero fue un combate bastante competente en lo que se refiere a intentar aprovechar las armas. Con sillazos que salieron un poquito mal, porque debido a cierto suceso, pues a Thrasman se le abrió la cabeza rapidísimo porque le dieron mal con la silla y le tuve que dar mi botella de agua para que se lavese la cara. Y luego medio cosica, coger la botella con agua con sangre, medio cosica, tenía que darle el agua a Thrasman porque si no se me podía ir de ahí. Así que espero, Thrasman, que esto no te deje demasiadas secuelas, bueno, que ya me he contado que está bien, pero mejorate pronto, por favor, que nosotros te queremos. No veo muchos mega spots memorables, pero fue entretenido de principio a fin y tampoco me gusta que no todos llevesen armas propias al ring como ya pasó el año pasado, porque el año pasado llevaron cada uno sus propias armas, aunque eran chorradas, pero aquí no había tanta historia cargada. Así que bueno, no estaba nada malo, fue un buen combate, 3 estrellas y media, bastante competente, pudo haber salido mejor, pero muy bien llevado sobre todo por parte de Ruki, que hizo que fuese muy divertido. Siguiente combate fue un combate sin descalificación por el título extremo, un combate sin descalificación entre Padre Paolo el campeón y Carlos Vega, vegan, ¿cómo está escrito aquí? Y vegana, Carlos Vega, porque se llama Carlos Vega y es vegano y esas cosillas, esas de veganos. Así que me ha parecido un combate sublime, 4 estrellas y media, un genial combate extremo, con armas muy bien medidas, excepcionalmente bien llevadas, y esos spots con el cubo de la basura me dieron ganas de pegar a alguien porque fue demasiado bonito para mí. Entre Padre Paolo y Carlos Vega había una gran química sin tener que requerir a muchas armas, aunque igual deja demasiado a Paolo como face cuando es un gil de libro, pero es lo que pasa cuando hay alguien de Barcelona, es gil automáticamente, no se le puede discutir, si es de fuera es gil, ya está. Yo hubiese intentado tirar de la colección de Legos de alguien en lugar de unos bloques de construcción de bebés del chino, para darle más espectacular, que entendemos el chiste de los Legos, pero hace gracia porque son Legos, no bloques de construcción de bebés. Soy un quejica, soy un quejica de mierda, podéis odiarme, pegadme en el próximo momento que ya tendré el tatuaje curado. Pero en general, un combate sublime, muy bien llevado, muy bien llevados los ritmos, y sin ningún fallo. ¡Qué bonito! Que sigan viendo gente de Barcelona, ha sido buena. Siguiente combate, este no fue por un título, pero le doy las 5 estrellas porque puedo. Esta es Miss Crónica y yo doy las 5 estrellas a quien me sale, Junke y Adam Chase. A diferencia de otros combates de Adam Chase, aquí ha sido Junke quien lo ha llevado y se le ha notado. Se le ha notado mucho más el dar una maldita paliza a Adam Chase, que es que yo le he visto en plan, pero tío, pero ¿cómo sigues vivo? ¿Cómo sigues? Yo hago eso y me quedo paralítico. ¿Cómo lo haces? Yo qué sé. Fue inesperado en un principio que Junke acabase ganando, porque acabo ganando, porque todo el mundo iba a pensar que iba a ganar Adam Chase, pero es porque viene el resto del difunto grupo de Level, que Chase se destruyó por sí mismo, porque es un hijo de la gran puta al que todo el mundo quiere y consigue hacer que Junke se acabe perdimiento. No fue lo que se dice excepcional a nivel de Breslin, que fue muy muy bueno, pero le doy unos puntos extra porque han conseguido hacer una buena historia y conseguir de una maldita vez cerrarlo. Eso espero. Por favor chicos, dame a Adam Chase en solitario y sin que Junke interrumpa. Ya sabéis lo que quiero, quiero un equip contra Adam Chase y os daré las 6 estrellas si consigue hacer la mayor maravilla que ha traído el Breslin español aquí. Es la única vez que daré las 6 estrellas, yo lo prometo, pero dadme ese combate. Uno contra uno, limpio. Dejo de quejarme, debería dejar de quejarme. Sí, debería dejar de quejarme. Así que, siguiente combate, un audio cue de Rod Zayas contra Alex por el título de level 1 que no me gusta decir esto a Zayas, pero fue un combate flojedras. No por tu parte Zayas, que sé que puedes malarme, que sé que a mi hermano le pegaste y casi lo matas, pero es una forma de hablar, pega muy fuerte, pero fue un combate con más bajos que partes altas por el título. Le doy puntos por el hecho de servir como anuncio para un level up en la nave central, al que se agradece un level 1 en la nave central en lugar de tener que ir a Molino Rojo, pues están bien. Sé que ambos luchan bien, tanto Rod Zayas como Alex, pero algo falló en lo que es la cohesión de los estilos de lucha entre ellos para dar un combate que no fuese tan raro, que fuese un poquito más creíble. El mínimo punto para que no desconectar de ello. No sé, me parece que no fue tan entretenido. Y me duele mucho tener que bajar la nota de un combate que, un poco mejor llevado, solamente un poquito de haber conseguido adaptar unos movimientos y secuencias, pues le hubiese dado los 4 estilos sin cuestionármelo. Yo lo siento, pero a mí este me ha parecido el menor. Pero con 3,25 estrellas que le doy, está bien, está bastante bien, es un bastante buen combate. Pero es que sé que lo podrían haber hecho muchísimo mejor si algo no hubiese fallado. Llámalo X. El siguiente combate, que no sé si este es de mis favoritos, pero 5 estrellas, Nodicu por parejas, Utopía, Joey Fox y Hades, que a Joey Fox ahora lo llamo salsa de Keba, porque ahora va en blanco y se le hacen chistes con las salsas. Es la mejor salsa del mundo. Contra los aguapos JP y Yare, que vienen a defender su título y lo consiguen defender. Es decir, vale que alguien de Barcelona gane el título una vez. Entiendo las risas, entiendo los jajas, lo entiendo, malditos hijos de puta. Pero joder, que defiendan, que lo defiendan y lo consigan. Amo a ver, amo a ver. Es inesperadísimo, como lo que más. Yo he esperado un combate limpio, pero no. Excepcional cohesión entre los 4 luchadores que siempre intentan dar un ataque en estero. A veces cantaba y olía un poquito que se intentaba. No hay fallos notables. Han conseguido llegar a un nivel de tag team que dejan a los jump bugs como putos novatos al hacer muchos movimientos de tag en buen ritmo. Pero, a cambio de ello, no devaluan la labor de la superkick que a la gente le encanta. A la gente le gusta una fiestecilla, pero no todos los días. Y también al hacer una evolución de las secuencias que ya mostraron antes al ganar a los Radical Bikers. La secuencia en la que forzaban un piledriver de JB a Yare, ya se hizo antes que en un combate con los Radical Bikers. Pero, ¿qué pasa? Se le dio un paso más de que por accidente Hades le daba una patada en las platillas a Joey Fox. Porque accidentes pasan. Creo que está inspirado en Wrestle Kingdom, no, en Dominion, de esa vez en la que Kenny Omega esquiva al Remaker de Okada por cansancio. Me da que está inspirado en eso, llamadme loco, pero me da eso, que es por un accidente. Pero aún así me ha parecido una labor de secuencias alucinante, brutalísimamente preciosa. Solo daré 6 estrellas a ese combate, al resto no. 5 estrellas y me estoy conteniendo de darle 5 y media. Pero quedaros con eso, ha sido maravilloso. Y ahora el Main Event, en el Night of the Cue, un título contra Melena, Orion contra Aki, que Aki gana. Vamos a ver, esto empezó con una promo en la que Orion exigía su combate al título, que bueno, no lo merecía. Pero le dan una oportunidad con algo que él valora. Un combate de título contra Melena. Es estúpido, es obsteno. Pero ¿qué ocurre? En esta situación ha funcionado maravillosamente bien. Han conseguido traspasar lo que muchos consideraban un Aki demasiado protegido en lo que es cuestión de booking. Y nos dan un motivo para que el que perdiese Orion no tuviese el título por una razón de verdad. Es decir, ha perdido su caballero. Es decir, nos da gusto que el retador pierda. Que el que no tenga el título, lo pierda. O no tenga la oportunidad. Ha conseguido hacer eso que era complicado y arriesgado. Pero funcionó. Extencional forma de intentar aprovechar Orion su finisher porque intentó llevar una rodillera de metal. Y como su finisher es dar un rodillazo a la cabeza, pues venga, me parece genial. A pesar de ello, conseguí un X más face imposible al no solo ir sin ningún tipo de arma en combate sin descalificación. Porque claro, es face. Y si no que no intento usar el arma del rival contra él. Eso son detallitos. Son los detallitos que hacen que sea bonito. A la próxima, pillad una maquina industrial y donad el pelo que se consiga para hacer una película a los niños con cáncer. Yo lo intentaré hacer cuando me quite mi pelambrera, pero son detalles. A pesar de ello, excepcional combate, secuencias sublimes, tensión siempre y un gusto. Cada vez que vamos a saber que Orion ha perdido el pelo y que le han despedido por intentar evadir el castigo. Pero coherente, booking lógico, booking bien llevado, booking con sus reglas y consecuencias, excepcionalmente bueno. En general, un muy, muy, muy buen evento. Creo que incluso podría llegar a decir que fue el mejor evento que llevo viendo de ellos, sin problemas. Y nada más. A los que os haya interesado, el último evento que se hará esta temporada es Level Up 3, que será en nave central el día 15 de julio. Será también a las 6, abren puertas a las 5 y media. Y os animo a todo el mundo a ir. Así que muchas gracias, Triple W, por todos los que hacéis. Y nos vemos entonces.